Este sábado, Dalismolina, tú no puedes perderte en el Museo del Barrio. Será la sede de Bailando por una Causa. Y Acceso Total tuvo la oportunidad de hablar con una de sus integrantes, la bailarina Nelida Tirado, que no tiene esa información de mucho interés. Poncha Gustavo y... ¡Puah! Cuando bailo me siento libre. Cuando bailo me siento que me puedo expresar lo que siento en ese momento y quizá lo que sueño. Siempre me gustaba bailar desde pequeña. Mi mamá quería mantenerme cerca de mis raíces, que soy de familia de Puerto Rico. Nací acá y quería apuntarme a clase de Bombay Plena. Y en aquel tiempo no había clase. Ella no encontraba clase de Bombay Plena. Pero sí encontró un lugar cerca de mi casa, en el Bronx, que ofrecía clásico español y ballet clásico. Y comencé ahí con cinco años. Poco a poco empezaron a llamarme, a hacer trabajo afuera con compañías diferentes, actividades diferentes. Y comenzó mi carrera profesional sin yo darme cuenta. Me enteré que había una audición en España por una compañía bien conocida y quería ser parte de esta audición. Y me salió el trabajo, me cogieron. Entonces, claro, estaba súper contenta y le dije a mi mamá y estaba muy alegre. Me fui y no entendía por qué estaba tan triste cuando me fui. Me despidió como si fuera la última vez que me iba a ver. Y luego me enteré que mi mamá estaba muy enferma, pero no sabía de qué era. Me enteré poco a poco, a través de señales diferentes y cosas que encontré en su cuarto. Estaba enferma, que no sabía que estaba enferma. Y, claro, me enteré que tenía SIDA y murió de SIDA. Comenzó a salir con alguien y esa persona estaba infectada y sabía. Pero ellos duraron como tres o cuatro años juntos, se separaron. Y ella no supo en ese tiempo, se enteró mucho después. Estoy bailando con una tarsa desde el principio, desde la primera vez que lo hicieron hace cuatro años atrás. Ayudar a la gente que tiene SIDA, educar a la gente que no tiene SIDA, para que se prueben, para que haya entendimiento, para que se ayuden y para apoyar, para quitar esa mentalidad de anti-gay, que SIDA es solo un grupo de gente, de cualquier persona, de cualquier color, de cualquier estatus económico, puede afectar el mundo entero. Qué hermosa la historia. Bueno, recuerden que Bailando por una causa tendrá lugar ese sábado en el Teatro del Museo del Barrio para más información, visiten bailandoporunacausa.org. Definitivamente una historia que nos conmovió. Qué lindo le quedó. Ya aprendo algún día.